... ...lo están viendo durante todo este informativo, hoy tenemos un escenario de lujo... ...la puerta principal del Castillo Templario de Ponferrada, hoy es fiesta en esta ciudad... ...y también lo es en toda la comarca, festejan a su patrona, a la Virgen de la Encina. Es el día grande no sólo para Ponferrada, sino para los más de 130.000 habitantes de todo el Bierzo... ...desde hace 56 años cuando se decretó esta jornada 8 de septiembre como el día de toda la comarca. Y todo ello en honor a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina, conocida como la Morenica. Cada año uno de los consistorios realiza una ofrenda a la patrona y pide por el futuro de todos. El objetivo desde luego del alcalde de Ponferrada es reivindicar, reivindicar futuro para la comarca... ...es reivindicar efectivamente que tenemos que seguir caminando en esa denominación... ...que nosotros hacemos hincapié muy claramente, que es que tenemos que ser capaces de hacer un proyecto de desarrollo comarcal. Es un significado grandísimo, para mí la Virgen de la Encina es lo máximo, con el señor claro. La procesión a la Santa recorre todo el casco antiguo, desde la basílica de su mismo nombre hasta la plaza... Nada, nos quieren separar. Y si el escenario es de lujo, no se queda atrás el recibimiento que nos han dado los vecinos de la ciudad. Y en su nombre se lo vamos a agradecer personalmente a su alcalde, que ha hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros. ¿Qué tal? Samuel Folguerán, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, con un sol de justicia, a mí me está costando incluso el informativo por este sol maravilloso que les ha acompañado. Ayer no hubo tanta suerte. No, la verdad que no, ayer estuvo más cerrado y lloviendo, pero bueno, eso sirvió para algunas otras cosas. Y muchas gracias por ese piropo, que es que somos una gente hospitalaria, porque intentamos serlo, de verdad, muchas gracias. En eso no hay ningún fallo. A la gente que viene, a la gente, todo el espectador que nos está viendo desde distintos rincones de Castilla y León, ¿qué resaltaría para que avinieran a Ponferrada estos días? Bueno, pues que somos una comunidad muy abierta, entiendo yo. Creo que somos hospitalarios, que acogemos a las personas que nos visitan de una manera agradable y afable. Y que luego tenemos un extraordinario territorio, un extraordinario territorio con dos patrimonios de la humanidad, como es el Camino de Santiago y las Médulas, con una reserva de la biosfera, como es los Ancares, y yo creo que con mucho elemento patrimonial y paisajístico y territorial para mostrar. No ha sido una legislatura fácil en ningún aspecto, incluido el económico. Algunos proyectos se han tenido que dejar al margen, paralizados. Y hablando de márgenes, no sé si eso va a afectar también a los márgenes del SIL. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hombre, yo creo que no. Yo creo que ese proyecto es un proyecto que ya está en su reta final. Creo que es una obra del gobierno de España, una obra de seguridad y que la mayor parte, insisto, de la ciudadanía cree que es necesaria. Ponferrada vivió el gran boom económico gracias, en parte, al gran boom de la minería. ¿Cómo está viviendo la ciudad y toda la comarca, se lo pregunto a usted como alcalde de Ponferrada, la crisis del sector? ¿Y qué perspectivas ve usted personalmente? Bueno, efectivamente sí que se ha resentido mucho la economía de la comarca y la del municipio por el tema de este espacio que está languideciendo, la minería. Yo he dicho que se ha colocado en el lecho de muerte y que la minería es un sector prioritario de este territorio. Y yo antes, ahora y después, seguiré siempre apoyándola, siempre apoyándola, porque creo que es básico para la economía de este territorio. ¿Pero es optimista? ¿O no se puede ser muy optimista? Bueno, lo que no se puede ser, lo que no se puede es no ser conocedor de la realidad. Eso es lo más importante. La realidad no es fácil. Aún las decisiones que se han tomado desde el punto de vista político para el mantenimiento del sector no han sido favorables y, por lo tanto, ahora mismo no podemos ser excesivamente optimistas. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando para encontrar una esperanza en ese sector, porque creo que es vital para el desarrollo económico de nuestro territorio. 2015 va a ser un año de elecciones. ¿Se va a presentar? ¿Y bajo qué sigla? Porque esa es otra duda que tenemos en su caso. Fíjese, el día a día es enormemente excitante en el campo del trabajo, la dedicación que tienes que tomar a esto. Fíjese, aún así le he de decir que soy el alcalde que menos cobra como alcalde de los últimos 16 años en este ayuntamiento. ¿Cuánto cobra? No llega a 2.800 euros, me parece. Soy el alcalde que menos cobra de los últimos 16 años en Bonferrada, pero no es esa la cuestión. La cuestión es que el día a día es muy intenso, tenemos el Mundial de Ciclismo aquí ya en Ciernes, queremos seguir trabajando en pos de desarrollo del territorio y eso es lo que me lleva al día a día. No piensa todavía si se va a presentar. El futuro vendrá. Por cierto, ¿qué le parece la propuesta del Partido Popular para la elección de alcaldes? Que salga el más votado, que gobierne el más votado. Yo creo que ahora mismo eso es una decisión precipitada, entiendo. A escasos meses de unos comicios, creo que eso sin el consenso de las organizaciones políticas mayoritarias, creo que es un error. Ha hablado del Mundial de Ciclismo, le parece que vamos a una pieza para ver cómo se está preparando la ciudad y luego nos cuenta los preparativos concretos. Muy bien, muy amable. A Poferrada le quedan 12 días para ultimar el operativo del Campeonato del Mundo de Ciclismo. Crono en marcha, porque vemos la línea de meta. Estamos en esta recta de meta ya, apretándonos los calapiés para empezar el sprint definitivo. En Jun, la ciudad experimentó con el Nacional de Ciclismo, pero desde marketing dice que no hay comparación posible. Es grande, es grande. La verdad es que es grande cuando una vez que te metes dentro y ves todo lo que hay. He trabajado en eventos, he trabajado en cine, en producción, en marketing, pero bueno, no tan grande como esto. En logística tampoco. 10 empresas, casi 200 trabajadores y un movimiento de vallas. Estamos con un total de 10.000 vallas y de las cuales con los movimientos, digamos que útiles son casi 16.000 vallas. Poferrada cerró hoy la inscripción del voluntariado. Cada día moverá. Vamos a tener que movilizar todos los días a un contingente en torno a 800-900 voluntarios operativos. Todo lleva unas cifras espectaculares aderezadas con la personalidad del país, España. Bueno, es que cada mundial es diferente porque cada vez es un país diferente. La forma de trabajar cambia totalmente de un país a otro. Eso es una cosa muy interesante. Poferrada no lo tuvo fácil, pero lo tiene todo listo. Ellos no pensaban que íbamos a hacer todo lo que habíamos prometido. Y los espectadores solo esperamos el comienzo de las pruebas. Ha sido muchos preparativos, han sido muy complicados, lo comentábamos con el alcalde. ¿Y qué va a suponer este mundial para Poferrada? Pues mire, yo fundamentalmente creo que el mundial de ciclismo lo que va a ser es la mayor ventana abierta que haya tenido jamás este territorio para su proyección exterior. Las cifras que se están moviendo son tan extraordinarias. Que nos vayan a visitar entre 350 y 400.000 personas en estos días de las pruebas. Que vayamos a tener una visibilidad a través de los medios de comunicación, porque se van a retransmitir las 12 pruebas. Cerca de mil millones de personas. Creo que jamás vamos a tener una carta de presentación de nuestro territorio tan interesante como esta. Además con un deporte como el ciclismo, que no se circunscribe a un medio cerrado, a un campo, a un recinto, a un pabellón de deporte, sino que es una imagen del territorio directa. Porque pasa por Cacabelos, por Ponferrada, por Villafranca, por Carracedelo, por Campo Naraya. Y no pasa por otro sitio, pasa por aquí. Yo sé que usted, y ya para acabar, lo que le gustaría de verdad también sería otra cosa. Una prueba del Mundial de Rallys. Es un gran aficionado. No sé si trato como casi para ser profesional, pero aficionado a lo del territorio. Pues mire, le cuento, no quiero contar el currículo, pero soy dos veces campeón de Castilla-León de Rallys. Ah, bueno. He sido podio de pruebas del Campeonato de España de Rallys, que lo he corrido tres años. Y ahora estoy trabajando un programa con Renault Sport, que me ha fichado para hacer la Copa Dacia, que es una copia de iniciación para que jóvenes se introduzcan en los Rallys. Y estoy corriéndolo y de momento vamos primeros en la Copa. Por lo tanto, quiero decir, todavía no he perdido ese espíritu. Y efectivamente, claro que me gustaría que Ponferrada y El Bierzo pudieran seguir manteniendo en el automonismo deportivo, estar al más alto nivel como están en estos momentos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Y nosotros seguimos viendo más cosas de Ponferrada, el Castillo de los Templarios, comer un botillo y disfrutar de la Ponferradina en el Toralín. Son algunas de las citas ineludibles cuando se visita esta ciudad. Ponferrada es la ciudad del Puente de Hierro, aunque del Ponsferrata original no queda nada. Esta era la puerta de entrada en una ciudad creada en 1908. Entonces era una población muy pequeña, prácticamente en los inicios del siglo XX no llegaba a los 3.000 habitantes. Una ciudad que durante mucho tiempo tuvo esta banda sonora. La del Ponfeblino, que llegó de la mano de la Mineroside Lúrgica de Ponferrada y motivó el gran crecimiento demográfico, y al calor del carbón la capital del Bierzo se convirtió en la cuna de Endesa. Y esa ciudad que en principio era evidentemente del sector primario, o sea, del sector agrícola, pues a convertirse, al ser el centro de toda la comarca berciana, pues en un emporio de los dos sectores. El Castillo Templario es sin duda el principal valor patrimonial. Al lado, en la Basílica de la Encina, descansa la patrona, la Morenica. A ella le cantan también los acólitos que acuden al otro templo ponferradino, el Toralín. El nombre de Ponferrada y Deportiva son dos binomios inseparables y que la ponferradina ha colocado un poquito a Ponferrada en el mapa de España. Ubicada en el camino de Santiago, Ponferrada es también Luis del Olmo. Es el olor de un botillo, el recuerdo a Pepe el Barquillero y una copa de limonada, pero lo mejor es que vengan y las saboreen. Por esos buenos motivos y, sobre todo, para poder contárselo a ustedes, hemos venido nosotros hasta aquí, hasta Ponferrada. Castilla y León Televisión ha vuelto a salir a la calle para celebrar nuestros cinco años de vida, los cinco años de su televisión autonómica. Nuestros equipos técnicos han montado un plato para que podamos enseñarles de primera mano las fiestas de Ponferrada y esta tarde los compañeros del Magazine también realizarán desde aquí su programa.